Contento por el partido que hicieron los chicos y bueno, porque los tres puntos quedaron en casa. Bien, ¿qué análisis haces de lo que ha sido el trámite del partido? Quizás al principio costó un poco, pero bueno, es normal, el primer partido oficial de este año 2022. Sí, sí, la verdad que los primeros 15 minutos, por ahí estaba el partido medio lento y bueno, después a partir del gol pudimos encontrar un poco más los espacios y bueno, y en el segundo tiempo, con más espacio, tratamos de elegir el encuentro. Seguro. ¿Cómo has visto al equipo, a los jugadores? Si bien se mantiene un poco la base el año pasado, hay muchos chicos que empezaron como titular, que no estaban acostumbrados justamente a ser titulares. La verdad que los chicos hicieron una muy buena pretemporada y bueno, hoy a los chicos que les toca jugar, creo que cumplieron con creces en su posición y con el equipo, así que bueno, acá hay un plantel largo que todos están queriendo jugar y bueno, eso es lo más importante. Seguro. No habíamos hablado después de lo que ha sido el tiburón lagunero, pero me imagino que te dejó conforme ese torneo, porque además le pudiste dar minutos a casi todos. Sí, sí, era un poco la idea que teníamos con el cuerpo técnico de darle minutos a todos los chicos, y de hecho lo hicimos en los cuatro partidos que jugaron, jugaron alrededor de 36 chicos, así que bueno, creo que todos tuvieron minutos de fútbol, pero bueno, no nos podemos quedar con eso, con el triunfo de hoy, disfrutarlo hoy y ya en la semana empezar a pensar en San Cristóbal. Seguro. Recién arranca el torneo, Mauro, ¿va a ser un torneo largo, un torneo complicado? ¿Cómo lo ves vos? No, el torneo va a ser muy duro, creo que para todos los equipos. Siempre es bueno arrancar ganando y arrancar con el pie derecho, así que bueno, ahora trabajaremos para el próximo partido. Mauro, felicidades y bueno, ahora descansar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre.